El candidato a la presidencia de Brasil, Ciro Gómez, recibió nuestro equipo en la ciudad nordestina de Fortaleza. Gómez fue ministro de Hacienda en el gobierno de Itamafranco y en el inicio del mandato de Fernández Enrique Cardoso. Fue también ministro de Integración Nacional en el primer gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. Postuló dos veces a la presidencia, en 1998 y en 2002, siendo derrotado en ambas. Fue gobernador del estado de Ceará y alcalde de Fortaleza, además de diputado estadual y federal. Para las elecciones de octubre de este año se presenta como un candidato progresista y espera contar con el apoyo de las fuerzas de izquierda de Brasil, colocándose como eventual heredero del expresidente Lula da Silva. Ministro Ciro Gómez, inicialmente, ¿cómo está la pre-campaña? ¿Cómo se prepara usted para que pueda llevar a los brasileños sus ideas? Ahora que es una campaña un poco diferente de las otras, ¿no? En Brasil existe una particularidad muy nuestra, que es la de que, a pesar de haber una cierta paz, de que todos los candidatos son los mismos que están siendo especulados, nuestra legislación es muy formal. De manera que la campaña en sí comenzará solamente a partir de la última semana de julio. Esto quiere decir que por el momento solamente podemos admitir una pre-candidatura en la que podemos debatir sobre cuestiones programáticas. Ahora hay un mundo nuevo para nosotros los brasileños en relación a campañas anteriores, que es la Internet. Ahí se tiene una cierta libertad que puede fluir con mucha claridad y lo que los candidatos hacen es esforzarse para entender la tendencia ya expuesta e interpretarla con fidelidad. Una cosa que siempre he notado en la cuestión de los brasileños es que siempre ha puesto, ya entrando en la política internacional, siempre ha puesto la espalda a Latinoamérica, ¿no? O por racismo o porque se cree mejor que los demás países latinoamericanos, cuando no lo soy, lo hablo con la autoridad de brasileño, así se son en varios casos peores. Y hay ese aislamiento, ¿no? Se mira más hacia los Estados Unidos, se mira más hacia Europa. ¿Usted piensa si algo diferente en relación a eso? Porque hasta el momento, el único que ha tratado de hacerlo y aún así no tuvo tanto éxito. ¿Piensa usted mirar más a los países latinoamericanos que son nuestros vecinos? Nosotros debemos tener una política externa mucho más agresiva de la que somos capaces de hacer. Con excepción de ese momento del gobierno de Lula, en el que hubo un intento que yo apoyo o apoyé. Pero básicamente nosotros no podemos proyectarnos al mundo sin remover desconfianzas con los vecinos que han sido agravadas con el reciente golpe de Estado en Brasil. Es de mi autoría el último diseño del Mercosur. El Tratado de Oro Preto tiene mi firma. Estaba ahí. Aunque fuera creado por, o por o menos implementado por Color de Melo con Raúl Melo. El último diseño fue hecho conmigo y con Itamar Franco. El Tratado de Oro Preto tiene mi firma. Ahí decidimos la tarifa externa común. Esa última versión es la que está en vigor, pero nosotros tenemos que proyectar el Brasil y hay caminos importantes. Y es natural que tengamos una relación especial con los Estados Unidos en este momento en el que la palabra Brasil prácticamente no fue mencionada en el debate presidencial con claridad. ¿Eso es bueno? Puede ser bueno. Y más en este instante. Es necesario entender si eso es por ignorancia pura y simple o si es por irrelevancia. Por ignorancia o relevancia, Brasil necesita celebrar su proyecto y saber lo que queremos ser para nosotros mismos y proyectar ese querer ser para nuestras relaciones mundiales. ¿Usted está de acuerdo que en el Mercosur en los últimos años, por lo menos durante la administración de los petistas, fue más foro de debate ideológico de que propiamente en su actividad, que diría, fomentar el comercio? No. En el Mercosur la gran cuestión es que vivimos crisis muy graves, especialmente Argentina, que es el primer socio comercial de Brasil en el Mercosur. Pero nosotros tuvimos éxitos muy grandes en la expansión del comercio. Brasil consigue en el Mercosur de 10 al 12% de las exportaciones, lo que no es irrelevante. Nuestro principal asociado bilateral es la China, con un superávit importante. Venezuela, por ejemplo, en el momento de sanidad económica interna, llegó a darnos un superávit de 5.000 millones de dólares. Y la diversificación nos permite, por ejemplo, no sufrir lo que ha sufrido México, que oscila prácticamente de forma central con las oscilaciones norteamericanas. En relación al BRICS, que usted mencionó también, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Se habló mucho de crear una moneda propia para ser paralelo a la cuestión del dólar, o por lo menos no usarlo, o el banco del BRICS. ¿Cómo ve usted eso y qué piensa hacerlo? Hasta tener una moneda hay un camino muy largo y muy tortuoso para ser celebrado, dado las asimetrías profundas que hay en nuestros países. Pero el banco del Mercosur, que ya está fundado, necesita tener más audacia. Precisa incorporar mucho más volumen de capitalización para que esa gran herramienta, como dije, se revele a las interferencias ideológicas de Bretton Woods, que están muy sensibles a equivocaciones estratégicas de la formación de opinión americana. Y vuelvo ahora a la cuestión de Estados Unidos. Usted mencionó Trump, usted dijo que Trump, o que sea la razón, no ha mencionado el nombre de Brasil, pero en la cuestión de lazo, por ejemplo, que medio que transversal ha tejido a Brasil. Estoy acompañando con cierto interés ese conjunto de conceptos que el presidente Trump ha devuelto al debate mundial y no lo acompaño con restricción. Evidentemente que el principio debería ser el libre comercio y no es razonable que un país como América del Norte, que tiene ventajas comparativas extraordinarias en materia de financiamiento, en materia de sofisticación tecnológica, en materia de escala, comparado con el perfil del emprendedor brasileño, ponga restricciones comerciales a productos de Brasil, que ellos tengan un problema con la escala china, con la tasa de cambio de China, eso yo lo comprendo. Esos son valores que yo considero razonables que los americanos vuelvan a traer como legítimos para el debate de la relación global, porque es un hecho que la única cosa que está realmente globalizada es la información y un poco la electronización de los medios financieros, pero no las condiciones de producir, de emprender, de generar empleos, de pagar salarios, de balanza de pago. Todo eso sigue siendo intrínsecamente nacional, lo que nos obliga a prestar atención nuevamente a los conceptos de los proyectos nacionales, a la política industrial, de comercio exterior. Yo he escuchado algunas de sus entrevistas en varios sectores y usted siempre habla que en el caso de Trump, su actividad nacionalista o su tendencia nacionalista da a Brasil una cierta flexibilidad en hacer lo mismo. Esa es una posición académica mía e ideológica que adopto en materia de economía política. Yo comprendo la importancia de la iniciativa privada y atribuyo a ella un papel central en la promoción del progreso humano. Por lo tanto, no hay ningún prejuicio mío en relación a la iniciativa privada, pero imagino que por esas asimetrías competitivas, el perfil de los costos de los financiamientos, Brasil por las atipias absolutamente incomprensibles para el mundo, tiene una tasa de interés promedio de 52% en la punta real de la economía y no hay ninguna actividad en la economía real que remunere una tasa de interés de esa proporción. Brasil tiene un atraso tecnológico muy extenso y nosotros tenemos mucho a perder. Nuestro patrón de consumo de 206 millones de personas pide un patrón moderno que es básicamente referido a un dominio tecnológico que nosotros perdimos de producir aquí. Nosotros tenemos un problema creciente de escala, principalmente cuando vemos la emergencia de China en el mercado global. China, por ejemplo, importa fierro de brasileño bruto y exporta chapas de acero plano. Hay muchas variables a ser consideradas sin cualquier tipo de aislamiento y sin cualquier tipo de xenofobia que cada país guíe su relación internacional, subordinando esa relación a un proyecto nacional de desarrollo. Nada más que para dejar claro, ¿cuál es su posición en relación al papel del Estado y de la iniciativa privada? ¿El Estado pequeño? ¿Dónde tiene que estar? ¿Cómo ve eso? Yo huyo de ese debate, el que considero muy poco inteligente. El Estado tiene que ser lo necesario. Si tomamos como ejemplo la retórica capitalista moderna, esta considera que los Estados Unidos son un país liberal y tal vez sea el Estado norteamericano el mayor Estado del mundo por causa de la defensa. Entonces, usted tiene el mayor presupuesto de defensa que hace con que el presupuesto americano sea un Estado super gigantesco. En el caso brasileño, precisamos entender esas asimetrías que piden una cooperación del Estado. Lo que nosotros tenemos que aterrizar son cosas prácticas y objetivas, definiendo lo necesario, y eso se hace observando empíricamente. En América del Norte, por ejemplo, que se considera el epicentro del capitalismo liberal, pero a partir de la compra gubernamental, los norteamericanos se transforman en una gran locomotora tecnológica del mundo. ¿Qué sería de América moderna si no fuese, por lo tanto, el Estado con el pretexto de la defensa, haciendo encomiendas al sector privado? En el caso brasileño, nuestro punto de vista es la de un país que tiene a perder. Ya fuimos el décimo quinto producto industrial del mundo y necesitamos desesperadamente un proyecto nacional que proyecte también objetivos nacionales. Usted debe tener una política agrícola, una política industrial de comercio exterior. Usted debe tener una política de ciencia y tecnología y no hay capitalismo privado con volumen suficiente porque este es un país de bajísimo nivel de captación bruta de capital. ¿Y usted cree que los de izquierda, que usted tienta de una cierta forma convencer a estar con usted, van a entender ese tipo de discurso? Mi desafío es proyectar cosas prácticas. No es adjetivo de centro o izquierda la que soporta adjetivamente mi concepción, pero Brasil está preparado para nuestras contradicciones. Nosotros tenemos hoy 70 millones de personas involucradas en la actividad productiva. La mayor parte de ellas está en la informalidad. Brasil tiene 12 millones y 700 mil personas desempleadas. En los últimos 12 meses ocurrieron 64 mil 700 homicidios. El país está desindustrializado de una forma acelerada como el mundo jamás vio. Todo el mundo está claro de que esta espontaneidad individual de las fuerzas del mercado no es capaz de revertir ese cuadro. En los últimos 5 años fueron 194 activistas o líderes comunitarios y políticos que fueron asesinados. ¿Cómo ve esa situación? Son más de 64 mil y 700 homicidios y de ellos son casi todos contra jóvenes, negros, pobres, de las periferias de las ciudades. Y lo más grave es que el Estado Democrático de Derecho está fallando gravemente. Hoy estamos bajo un golpe de Estado. Solamente se consigue investigar. ¿Por qué golpe de Estado? Porque derrumbamos a una presidenta honesta. Pero el artigo 36 de la ley del impeachment permite que lo haga eso cuando existe crimen de responsabilidad y fraude en las elecciones por usar dinero público. Nunca hubo esa acusación. La acusación que se presentó contra la presidente Dilma no constituye crimen de responsabilidad. La acusación contra ella fue por un maquillaje contable que todos los presidentes de la República hicieron porque lo tienen que hacer, porque Brasil subsidia el crédito rural y solamente se puede retornar al tesoro a posteriori luego del volumen de crédito realizado. ¿Pero eso no fue un maquillaje para una fraude? No fue, pero eso no es un crimen de responsabilidad. Constitucionalmente no es... Pero el artículo 36 de la ley 1979 de 1950 no habla sobre... No dice sobre el crimen de responsabilidad que está tipificado en la ley. Por ejemplo, pasar informaciones a una potencia extranjera hostil al país, ni de lejos. Es un fraude. Vamos a conceder que haya sido contable, practicada por todos los presidentes de la República impunemente con la aprobación del Tribunal de Cuentas de la Unión. Hubo un golpe de Estado en Brasil y eso nadie va a subtraer de la conciencia política del mundo. La Corte Suprema lo apoyó en ese sentido. En 1964 hubo un golpe de Estado y así se comportó el Supremo. Se omitió. ¿Y usted considera que en 1992 también fue un golpe de Estado? ¿92? Sí. No sé qué fecha es esa. ¿Colo? No, él fue acusado de crimen de responsabilidad y como tal demostrado. Él fue inocentado por la Corte. Sí, pero el crimen de responsabilidad es un crimen político. Ahora el hecho es que él sobornó. ¿Y de ella también? No, no. Disculpe. Colón fue acusado de hurto de dinero público y eso fue demostrado con el testimonio de su propio chofer que compró un vehículo con dinero robado del Estado brasileño y ese crimen fue a juicio. Lo de Dilma fue una acusación contable, formal. ¿Y años de elecciones? ¿Y el año electoral? ¿Qué ocurrió en el año electoral? ¿2014? No necesariamente porque todos los años los presidentes hicieron la misma cosa. Vamos a hablar de su campaña. Estábamos hablando de homicidios cuando su curiosidad sobre el golpe de Estado interrumpió. Los homicidios en Brasil están impunes porque la estructura del Estado brasileño no se adaptó a dos grandes, gravísimos y complejos fenómenos. La explosión del narcotráfico. Brasil se convirtió en el mayor entrepuesto del narcotráfico del mundo sin ser productor de ninguna droga relevante. El surgimiento de facciones criminales que están comandando el crimen desde dentro de los presidios y no hubo ninguna innovación institucional en esos últimos 15 años que le hiciese frente. ¿Y cuál es su propuesta en relación a eso? Voy a montar todo un grave sistema de seguridad. Este sistema será cubierto por un gigantesco aparato de inteligencia y contrainteligencia y la formación de la culpa no será más hecha por las autoridades locales en por lo menos cinco figuras claras. El narcotráfico, la facción criminal, crimen contra la administración pública, las irregularidades practicadas por el aparato policial y el blanqueo de capitales. ¿Qué cree usted de la intervención en Río? Fue una iniciativa politiquera mal intencionada, pero que responde al clamor público en la medida en que la población brasileña está absolutamente choqueada con todo eso. Ella pide de forma muy difusa e inconsciente que alguna cosa diferente sea hecha. Ministro, si por casualidad el gobierno federal no tuviera hecho eso, ¿usted también criticaría por no lo haber hecho? No, por la intervención no. Preste atención en la intervención federal. ¿Cuál es el criterio? Si fuese por la violencia, Río de Janeiro está en el décimo lugar entre los estados. ¿O cierto ese estado de Ceará tiene una violencia muy grave? Está explotando, pero aún así es noveno. No es el más grave que Río, poco menos. Pero usted tiene ocho estados, diez estados más violentos que Río de Janeiro. Fue pura politiquería. No existe presupuesto ni planificación, además de ser un equívoco grosero. El equívoco es que las fuerzas armadas que son entrenadas para matar al enemigo no tienen capacidad de formar culpa del delincuente y llevarlo al judiciario, que es la tarea de la policía. Pero en el caso, como usted dijo, la población de Río de Janeiro está satisfecha con la actuación del gobierno federal. Y mucho. Evidentemente hay que respetar ese deseo y por ese motivo mi partido, al denunciar estos defectos, votó a favor. Economía. Otra vez, he visto que usted tiene una elocuencia muy grande y sabe muy bien de la cuestión de la economía. ¿Cómo piensa montar? ¿Qué acciones piensa hacer? ¿Cuál es su team? ¿Cómo funciona? La economía está en colapso estructural hace muchas décadas. Si nosotros salimos del día a día, vamos a observar que el Brasil de los años 80, cuando más o menos se agota un viejo modelo de industrialización forzada por el Estado, llamado de nacional desarrollista, Brasil desde ahí comienza a crecer a ridículos 2% al año en promedio. Y la población crece a un promedio de 1.7% al año en ese mismo periodo. Lo que significa que nosotros estamos prácticamente parados hace décadas. Desde los años 80 crecemos un poquito con ciclos de consumo insostenibles. Y enseguida quebramos la balanza de pago, devaluamos la moneda en un 40.50% en 3 a 6 meses. Y eso el mundo tampoco lo comprende. No existe ningún estudio en la MTI o en Chicago que reflexione sobre ese tipo de atipia o peculiaridad brasileña. La razón de eso es que el país no crece porque tiene tres graves interdicciones contemporáneas. La primera es el explosivo endeudamiento de las familias. Segundo, el colapso fiscal, donde entra la deuda, sobre el punto de vista del stock. Nosotros tenemos una deuda que calopa rápidamente para el 100% del PIB. Estamos inflando esa deuda con tasas de interés absolutamente inexplicables, por las cuales el gobierno llegó a pagar 14.25% de intereses nominales para una inflación que se proyecta en 2.5%, lo que es una aberración absoluta y que está llevando al país a una caída en las agencias de clasificación de riesgo. Y el cuadro que usted diseña, o sea, la situación es crítica. ¿Se puede esperar alguna decisión también que se pueda ser también fuerte? No. Es necesario que nosotros manejemos las cosas con sobriedad, porque hace parte del mérito bueno de la decisión que esta no se haga de susto o abruptamente. Mi idea es proponer con gran claridad, con gran transparencia, con gran explicitud, lo que yo pienso hacer en el área económica, para que mi elección sea la idea, más que la persona, intentando mitigar el espíritu caudillista típico de la política de América Latina, que infelizmente se expone como rasgo cultural. Afortunadamente, yo creo mucho en la inteligencia de las personas. Segundo, yo ya determiné que será plazo de seis meses. En seis meses nosotros tendremos un gran debate sobre las directrices que yo voy a colocar mientras promuevo una desratización del gobierno y los fraudes, cesación de renuncias fiscales absolutamente inmorales que el país hace. Se tiene un momento muy importante en Brasil donde intenta otra vez limpiar. No es la primera vez que intenta limpiar la cuestión de la corrupción que es rapante en este país. Y ahora tiene la operación Lavallato, tiene Lula da Silva que está ya condenado en dos instancias. Hay el dicho que las decisiones de la justicia no se debate, no se discute, se cumple. ¿Usted está de acuerdo? Sí, es imperativo del Estado de Derecho Democrático lo que nos impide reflexionar críticamente sobre la calidad de esta prestación jurisdiccional. En tanto, en el direccionamiento de su pregunta me gustaría decirle que siendo la corrupción un grave flagelo que nos avergüenza mucho, Brasil es el 76º país en el ranking de la corrupción de acuerdo a la transparencia internacional. Por lo tanto, es muy grave, pero hay otros 76 países más corruptos que Brasil. Solamente para no hacer más grave lo que ya es tan grave en este dejame nuestro. Y la situación de la justicia brasileña es que ella es muy formal, muy protocolar. Es una justicia y eso es un problema de las democracias representativas de todo el mundo. Si usted tiene dinero para contratar a un buen abogado, es muy improbable que usted vaya a pagar una pena por un crimen de naturaleza del cuello blanco. Pero parte de ese problema no es el vicio de la justicia y sí de un orden legal anacrónico muy protegida por una cierta cultura de nosotros los abogados. ¿Y Lula preso? ¿Cómo sería eso? Para mí me duele mucho en el corazón. Él no es un mito distante ni una figura amada u odiada como lo es para muchos del pueblo y de la opinión internacional. Lula es un viejo amigo de 35 años y a mí me duele profundamente la idea de que un hombre con esa historia, con su biografía, vaya a la cárcel por una culpa que no está especificada por lo menos en la opinión pública del país. Cuando usted dice que no está pacificado, usted está hablando de las prisiones en segunda instancia. Yo fui malentendido por el Partido de los Trabajadores cuando dije que la justicia se cumple. Por lo tanto, me recuso a creer que hay un movimiento orgánico en el judiciario brasileño, orgánicamente involucrado en eso. Una gran parte del PT se molestó con mi opinión, pero ella sigue firme, es mi convicción. No veo al judiciario participando orgánicamente de un golpe. Lo que yo le digo es que en Brasil, por ejemplo, no hay un solo cuadro donde PSDB, que es el partido del expresidente Fernando Henrique Cartoso, con formación de culpas absolutamente obvias, con millones de dólares en cuentas descubiertas en Suiza, que esté preso. Eso deja parte importante de la opinión pública brasileña desconfiada de que no hay un equilibrio en la justicia. ¿Qué piensa usted hacer para que pueda mejorar y pueda ser entonces el candidato que pueda llegar a una posición final? La idea es la que resuelve el problema. Con mi experiencia, como ya le dije, tengo 38 años de vida pública. Fui gobernador de Ceará, que es el octavo estado brasileño. Fui prefecto de Fortaleza, que es la quinta ciudad brasileña. Fui ministro de Hacienda. Ayudé a crear el plan real bajo la conducción del presidente Itamar Franco. Fui ministro de la integración nacional con el presidente Lula como líder. Fui diputado federal y diputado estadual dos veces. Tengo experiencia académica bastante aplicada. Estoy muy seguro, muy tranquilo. Fui candidato a la presidencia dos veces, pero no era mi hora. Eso solamente confirma lo que quiero decir, porque yo podría haber sido electo, pero no habría sido un buen presidente. Porque habría sido electo contra el PSDB y contra el PT no experimentado. Hoy el PSDB paga por sus contradicciones que nunca más le permitieron ganar una elección nacional. Y el PT paga un precio muy alto por sus gravísimas contradicciones. De manera que la sociedad está claramente buscando este camino nuevo. Y aunque sea muy experimentado, quien interpreta ese camino nuevo, desde siempre soy yo. ¿Qué diría usted a los países latinoamericanos y de habla hispana? ¿Qué posición tendría Brasil, que hasta el momento, vuelvo también a decir, es vergonzosa, en relación a la relación con esos países, bajo una administración de Ciro Gómez? Habrá un esfuerzo muy grande en Brasil para remover todas las desconfianzas históricas y algunas que fueron recientemente traídas por los golpistas que se apoderaron del poder en Brasil. Y quiero hacerlo con base en el respeto, en la integridad absoluta, en los territorios, en la cooperación franca, en todos los caminos que Brasil pueda hacerlo. Muchas gracias. Gracias.